A través de mi camino por México, siempre ha entregado algo de magia en cada lugar al que llego. Magia en su gente, magia en su cultura, magia en sus historias, magia en la vida y magia hasta la muerte. Y aunque siempre me ha sentido tranquilo con esta cultura, el día de hoy quise probar mi suerte a adelantarme un poco a lo desconocido. ¡Hola cabellos! ¿Cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy me encuentro aquí en Pachuca, Hidalgo. El día de hoy estoy aquí en busca de muchas historias y muchas cosas que han pasado aquí. Porque en Egipto, en los países árabes también, mucha gente cree en la magia, creen en los espíritus, las almas, los niños que andan jugando en las tumbas y así. Así que el día de hoy estamos aquí en Pachuca, Hidalgo, para ver qué vamos a hacer, qué vamos a ver, qué vamos a buscar. Tenemos aquí un lugar, tenemos un patio muy cerca de aquí y unas cuevas también que vamos a entrar. Vamos a ver que sale algo y parece algo para mí en esos lugares o no. Así que acompáñame y lo cuento cosas que se han pasado allá en Egipto, se han pasado aquí en México también. Así que empezamos. En Egipto, nosotros se crean mucho, muchas historias de magias. La gente hacen, esto se está, lo dijeron en la religión, en el Corán, está mencionado que sí existe la magia. Existen los espíritus y todo esto. Y hay mucha gente también que lo hacen. Hay magia buena y magia mala, como dicen, una blanca y una negra. Y pues hay gente que son malitas, pues que hacen así como para amarrar a alguien, para hacer cosas. Tengo mucho miedo aquí en esta cosa. O sea, si escucho algo, me voy a... Me voy a desmayar. Allá en Egipto también la gente crea en algo como la Llorona, que es una mujer. Pero la historia es un poco cambiada. También siempre cuando hay agua, hay una laguna, hay un mar, siempre te dicen, no, no te vas a la noche porque sale una mujer muy bonita que te habla. Y tú, de tanto bonita está esta mujer, tú no... Te vas con ella y te metes al agua y nunca sales. Entonces es... La gente cree mucho en esas cosas. Yo recuerdo cuando yo estaba niño también, mi mamá siempre me hacía este miedo de que, ¿Te duermes o esta mujer te va a llegar y llevarte y nunca vas a regresar a la casa? Yo como, no, no, no. Ya, me voy a dormir. No voy a hacer nada. Y eso es como, wow, o sea, la gente se pongan mucho con estas cosas, así que sigamos caminando. También allá en Egipto la gente, los fraones, hasta los fraones, para que los rateros no roban sus tumbas, porque vinieron, se ponen oro, ropa y cosas, porque ellos creen en... Güey, ¿qué fue esto? Ah, árboles. Vamos a regresar, güey. Vamos a regresar. Me asustaron. Se hacen magia negra para que nadie entre a sus tumbas. También nosotros como musulmanes o árabes, queremos cuando la persona se moverá, su alma sigue viva. La persona cuando muere, nosotros creemos que cuando tú lo vas a visitar a esta persona y su alma está en el hogar, aunque tenemos el cuervo todavía, él se siente, se escucha, la gente que está alrededor y todo esto, aunque pasa años y tú te vas a visitar a esta persona, esta persona va a saber, esta persona vuelta va a saber que tú estás aquí para verlo, para hablar con él. Quiero también a ustedes que me escriben abajo la descripción que ha pasado algo a ustedes, una historia, una leyenda. Déjame abajo la descripción para saber. En todo el mundo, en Egipto o en México, siempre hay magia buena y magia mala. La magia está mencionada en el Corán, así que nosotros como musulmanes creemos que si existe, hacer la magia está mencionada en el Corán también que está prohibido hacerlo. Personas que hacen esto, pues Dios mencionó en el Corán que esas personas van a ir al infierno para hacer maldades para otras personas en su vida. Pues tú, amigo, como un mexicano, ¿te han pasado cosas y así? Sí, sí nos han pasado cosas. En una ocasión nos quedamos, tu camarógrafo y yo y otros amigos, estábamos en unas cabañas en un pueblo que se llama Huasca de Ocampo, eso está también en el estado de Hidalgo. Y el cuidador de la cabaña nos avisó que teníamos que pedirle permiso como a la naturaleza, a la valla o al bosque, para encender fuego. Se nos hizo chistoso porque pues no es algo a lo que no estamos acostumbrados y pues bueno, nos establecimos, dispusimos nuestra fogata y todo y de repente no prendía el fuego. A uno de nuestros amigos se le ocurre pedir permiso. Se levanta y dice, espíritus del bosque, por favor, queremos calentar esta fogata, queremos prenderla, ayúdennos. Y pues bueno, chistoso, chusco, ¿no? La fogata pues al poco tiempo empezó a prender bien. Y pues bueno, todo estaba normal, todos estábamos muy tranquilos y de repente, a lo lejos de la cabaña, del patio en el que estábamos, pasó algo muy chistoso. ¿Tú crees que los muertos cuando se mueren, en qué se vuelven? Hay una ley que dice, la energía ni la materia se destruyen, solamente se transforman. Nuestro cuerpo tiene energía. ¿A dónde va esa energía? Viajas a través de los planetas. Hay siete dimensiones que debes de pasar después de muerto para llegar a ser perfecto. La mejor forma para enterrar al muerto es ponerlo con la tierra, porque pues tú sabes que nosotros nacimos de la tierra y regresamos a la tierra. ¿Nunca te ha pasado algo de terror en tu vida? ¿Viste algo? Sí, cuando murió mi mamá, la vi. ¿Pero cómo lo viste? De blanco toda. ¿Pero dónde? Allá donde yo vivía. Ajá. Pasó por la casa y me decía, ven, ven. Es cuando dice que mueres tú también, si vas. O sea, si vas por ella, mueres también. Mueres también. La muerte es bonita sabiéndola comprender, que tarde o temprano vamos a morir. Claro, nosotros nacimos para morir. Claro, nosotros nacimos para morir. Esa es la cueva, güey. ¿Es esta? Ajá. Güey, sí, viene, viene. Graba, Lee, güey. Graba, Lee. Aquí estoy con mis amigos. O sea, claro, nunca voy a llegar a ir a un lugar así solo, ¿eh? O sea, yo me desmayo, ya saben. Este sale de así, de entre las plantas, nos sale un perro. Ese perro viene caminando muy despacito, así, como si estuviera retando. Y se nos quedó viéndonos fijamente. Y este Kevin, que es el camarógrafo, se quedó así, tieso. Así, tieso totalmente. Yo lo volteé a ver a él también. Los demás nos quedamos viendo el punto en el que él estaba mirando. Y entonces vemos que viene. No lo distinguíamos que era un perro hasta que ya estaba cerca. Pero el animal venía así, lento, 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 lento. Pero se veía que algo andaba mal con ese animal. Se veía, no sé, simplemente la mirada del animal te transmitía como algo. Como que te va a morder, como si tenía rabia, no sé. Pero se acercó al fuego y se quedó ahí. Se quedó y nadie hacía ni decía nada. Solo se escuchaba cómo tronaba la leña. El perro se quedó. Mi hermana, que también estaba ahí, dijo, no lo vean y no se muevan. Solo nos quedamos así quietos. Y de repente, pasados como unos 40 segundos, el animal se para. Empieza a caminar. Se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás, se va para atrás. Y se aleja. Se empieza a alejar por el mismo lugar donde salió. Y fue. Se fue. No, pues inmediatamente prendimos las luces. Porque entró por una zona donde la luz de la fogata no iluminaba. Prendimos las luces y todo. Y pues el perro ya no estaba. Inspeccionamos la malla ciclón. No tenía agujeros, nada. O sea, estábamos como locos. Tratando de encontrar una explicación. Porque nadie iba a dormir si no sabíamos qué es lo que había pasado ahí. Entonces, este... Al día siguiente, este... Se acercó otra vez el señor de la cabaña a ofrecernos una carga de leña. Y yo le dije, oiga, fíjense que me pasó algo muy chistoso. Nos pasó algo bien loco en la noche. Estábamos así, así en la fogata y todo. Y de repente nos salió un animal. Un perro negro muy grande. Y así se comportaba y todo. Y me hice así muy tranquilamente. No sé, sí. Esos son brujos. Y es muy normal verlos aquí por estas zonas. Es gente que hace brujería, santería. O sea, santería. Y son como nahuales. Y pues, el hecho de que nos lo haya dicho así de una manera como que ya salió a lo que estaba acostumbrado. Pues sí nos impactó, ¿no? Como de, órale. Y pues, en general, esta zona de Hidalgo siempre nos hemos encontrado con historias así. Nos hemos dado cuenta que esta zona pues tiene algo. Es como mágica, por así decirlo. Reitero, o sea, la gente le da poder en las cosas a las que cree. Entonces, aquí se encuentra mucho de eso. Esperemos que algo se nos manifieste en este viaje. Supuestamente, vamos a la quinta reencarnación. O sea, ya hemos vivido vidas pasadas. No sé si tú hayas caminado por alguna calle. Que nunca has estado ahí. En personas. Dices, yo conozco a esta persona. Yo conozco a este güey. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí. Sí, es cierto. Y cuando pasa, a veces pasa una situación conmigo. Y dije, si yo vi esta situación. O sea, lo conozco. O sea, yo sabía que va a pasar esto. Sí, como que sabes que algo pasó. Ajá, o sea, cuando pasa, yo sabía que va a pasar esto. Sí. Pero son recuerdos de vidas pasadas. Ustedes no creen en la reencarnación, ¿verdad? No, nosotros no. Creemos en otra vida. Por eso la reencarnación. Ajá, sí, 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 sí. Ah, perdón, sí. Creemos en otra vida. Que vamos a nacer en otra vida. Y que nosotros estuvimos en otras vidas, pero no recordemos. Que estuvimos antes. Pero Dios preguntó a nosotros, ¿quieres ir a esta vida que estamos ahorita? Y tú dijiste que sí, pero tú no recuerdas. Pero eso vas a pasar aquí y vas a ir a otra. Nosotros creemos que vamos a arrancar otra vez, pero en tu mismo cuerpo. O sea, cuando tú mueres, se va a quedar un vidacito de tu espalda. Como un vidacito así chiquito se va a quedar en la tierra. Y cuando termina toda esta vida, vamos a volver otra vez de esta cosa. Vamos a nacer todos. Desde nació Adam y Eva. Y vamos a correr todos a Dios. Porque esta vida no es justa. Entonces vamos a hacer la justicia en frente a Dios. La reencarnación es una de las cosas que nosotros como musulmanes creemos que sí existe. Nosotros creemos que vamos a morir y vamos a nacer en otra vida. Vamos a pasar esta vida con todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Y después vamos a nacer otra vez para ir al día de la justicia. Nosotros creemos que en la espalda de cada persona tiene un pedazo como una cosa muy chiquita que nosotros vamos a nacer otra vez con esta cosa para estar en frente a Dios en el día de la justicia. Y después cuando el día de la justicia termina, hay gente que se van a ir al fierno y gente que van a ir al paraíso. Pues quiero decir que no muchas gracias para mis amigos para llevarme aquí. Porque estoy sudando muchísimo. Ojalá que no pasa algo cuando estamos bajando. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. La magia siempre existe. Desde que empezó esta vida siempre se va a existir. Lo bueno y lo malo siempre van a estar en una pelea muy grande. Pero al final lo bueno va a ganar. Quiero desvider a ustedes y con más tiempo llegamos con más historias y más leyendas de Egipto. Lo quiero agradecer muchísimo por estar aquí hasta el final de este video. No se olviden de dar like, activar la campanita y suscríbanse porque vienen unos videos muy chidos. Así que los agradezco todos. Nos vemos allá en la otra vida.